Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro Lunes de Mujeres y Más. Agradecemos que estén con nosotros con un tema que estoy segura que les va a encantar, la estimulación temprana. Les recordamos que transmitimos a través de Previdere TV, desde Palco, Palacio de la Cultura y la Comunicación, en el Museo de la Radio y la Televisión. El día de hoy me acompaña nuevamente Mireia Hernández. Mireia, como siempre, gracias por acompañarnos. Y les quiero presentar a Alejandra Salazar, directora de Adiestrale. Buenos días. Nos va a platicar de este tema tan interesante que les decía, la estimulación temprana. Bienvenida, Ale. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, Ale. Y bueno, pues si nos puedes platicar un poquito qué es Adiestrale. Bueno, Adiestrale es un centro de estimulación temprana que se dedica a atender a todos los bebés prematuros y nacidos en término para desarrollar sus habilidades y sus capacidades. Y bueno, aportamos el acompañamiento a los padres para la crianza. Muy bien. Alejandra, ¿qué edad es como la óptima para iniciar el tema de la estimulación temprana? Bueno, la edad ideal es a partir de los dos meses de nacidos, es cuando nosotros podemos atender en nuestro centro a los bebés junto con sus papás. Hay un procedimiento que es interesante que lo conozcan. Los médicos pediatras que reciben a los bebés, pues son los especialistas que están capacitados para detectar o determinar si hay una necesidad específica en la atención a los bebés. Los bebés prematuros son los que generalmente necesitan más apoyo que un bebé nacido en término o un bebé regular. Sin embargo, pues alrededor de los dos o tres meses es lo ideal para empezar la estimulación temprana. ¿Dos o tres meses con cuántos kilos? Bueno, tenemos, atendemos a bebés prematuros que han nacido de un kilo doscientos. Entonces, esperamos a que ganen peso y alrededor de los tres kilos y medio ya podemos atenderlos. En nuestro centro, pues tenemos varios grupos de bebés por edad o por necesidad. Sin embargo, pues también atendemos en casa, que son a los bebés más pequeños y que la recomendación es que no se trasladen o que no vayan de un lugar a otro. Ah, eso está. Sí, así es. ¿Y cuánto es el tiempo ideal? Sé que hablaste de unas necesidades. ¿Cuál es el tiempo ideal para dar estimulación temprana a nuestros hijos? ¿Cuántos años de vida? ¿Cuántos meses? ¿Cuál es? Bueno, la estimulación temprana al inicio se creía, bueno, o en los años setenta se creía que era para adelantar o para anticipar ciertas cuestiones con los niños, que era pues como para que sean más inteligentes o tengan desarrollada una habilidad más que otra. No, ahorita ya salen súper adelantados sin estimulación. Sin embargo, bueno, ahora está comprobado que la estimulación temprana no se dirige en ese, pues en ese ámbito, ¿no? Que es para que sean súper adelantados, sino para detectar las habilidades que a lo mejor necesitan ser desarrolladas o apoyadas y para que se potencialicen aquellas otras que el bebé, pues tiene como con más facilidad. Entonces, generalmente los pediatras pueden recomendar hasta los doce meses de edad, entre los doce, catorce meses. Pero, bueno, en nuestro centro hemos atendido bebés prematuros que requieren la atención hasta los dieciséis o dieciocho meses. Nuestros programas son personalizados, entonces cuidamos mucho esa parte de atender al bebé en su necesidad. Sí. ¿Y podrías nombrarnos alguna de esas necesidades? Por ejemplo, las cuestiones motoras, la importancia del gateo, los beneficios que aporta el gateo. Hay bebés que pueden presentarlo alrededor de los nueve, los diez o incluso los doce meses. Sí. Entonces, pues trabajamos con los bebés hasta esa edad y posterior para que se inicie la marcha. Esa es una de las necesidades como más comunes que pueden presentar los bebés, las cuestiones motoras. Ah, muy bien. Y también nos platicabas sobre estimulación en agua. Así es. ¿Cómo es? Estimulación acuática. Bueno, pues la estimulación acuática es una de las que llaman más la atención a los papás porque ustedes recuerdan aquella imagen del bebé sumergido con los ojos abiertos y la boca abierta y sonriendo, ¿no? Ajá. Son las habilidades natatorias que tienen todos los bebés que posteriormente desaparecen. Entonces, trabajamos con los bebés y, bueno, podemos desarrollar esas habilidades. Es respiración, control respiratorio, burbujas, la cuestión de la patada y la abrazada. La natación como una técnica se aprende alrededor de los seis años por cuestiones físicas. Sí. Pero, bueno, podemos enseñar a flotar a un bebé después de que pasa el periodo del reflejo. Se puede enseñar y los bebés aprenden a flotar. Entonces, es cuando alrededor del año y medio de los dos años los bebés nadan de pancita, se giran de manera automática y el bebé puede sacar su cara y respirar y de esa manera salvar su vida. Flotar. Flotar. Exactamente. Entonces, Ale, decías si nacemos con esa habilidad y se pierde. Así es. Sí. El reflejo permanece alrededor de diez o doce meses. Entonces, si tú entrenas a un bebé, si tú adiestras a un bebé en ese sentido, pues él aprende a controlar la respiración, no tiene miedos, por supuesto. Entonces, puede tener su boca abierta y sus ojos abiertos al momento de la inmersión. Entonces, es ya un entrenamiento que les damos a los bebés, que ofrecemos a los bebés para que aprendan a flotar. Además, acuérdate que dentro del vientre estamos en agua. Entonces, desde ahí aprendimos a flotar. O pasar del reflejo a la habilidad aprendida de la respiración y de la flotación. Sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta estimulación acuática? ¿A qué les ayuda? Les ayuda a la cuestión motora, la cuestión motora gruesa. Tú puedes nadar o aprender a flotar antes de caminar. Entonces, la cuestión motora se afina de mejor manera cuando los bebés nadan antes del año. La atención, desarrollan una atención de diferente manera a los niños que tienen la posibilidad de nadar más tarde. El contacto piel con piel con su papá o con su mamá es de los beneficios más placenteros que pueden tener un bebé. Es de las cuestiones más ricas y que permanece el recuerdo más tiempo. Este, trabajamos nosotros con música y con material didáctico. Entonces, hacemos una clase muy, muy afectiva, muy dinámica. Y bueno, obviamente la supervivencia, ¿no? Así es. Así es que es una de las cuestiones que yo pienso que cualquier papá quisiera, ¿no? A lo mejor no va a ser un nadador profesional, pero pues la cuestión de aprender la flotación y salvar la vida es una de las principales aportaciones que podemos dar a los bebés y volvemos al punto de la prevención, ¿no? Un bebé que sabe flotar puede salvar su vida. Sí, incrementa su posibilidad de supervivencia. Así es. Efectivamente. Alejandra, ¿y cómo está conformado el grupo de Adiestrale? Bueno, en Adiestrale somos instructoras, nuestra formación inicial es educadoras. Somos educadoras en educación preescolar. Y bueno, de ahí tomamos las siguientes certificaciones, que es certificación en estimulación temprana, certificación en natación para bebés o en estimulación acuática. Y también tenemos una certificación en educación perinatal, que es para atender a las mamás previo al parto, preparándonos para el parto, que es como ir a una olimpiada, hay que prepararte, hay que saber ciertos pasos para tener un parto o un nacimiento más controlado en relación al dolor, acompañada, no sola, con ciertas características. Entonces, ese es el perfil de las personas que trabajamos en Adiestrale. Somos un staff de educadoras. El administrador, que bueno, es el que nos atiende toda la parte logística de la organización. Y bueno, ahora, a partir de enero del 2017, tenemos el servicio de atención a domicilio. Les comentaba de los bebés prematuros, que no es recomendable trasladar de su casa al centro, todavía por motivos de salud y de seguridad. Entonces, nosotros asistimos a sus casas, llevamos todos los materiales desinfectados y atendemos la recomendación de su pediatra. Eso está genial. Así es. Que no todas las mamás nos atrevemos a salir con el bebé recién nacido y menos si es prematuro. Sí, así es. Entonces, bueno, esa es ahora una de las aportaciones que estamos haciendo como centro de estimulación, que nosotros vamos a sus casas. Es muy importante recalcar que la atención de su médico pediatra es principal. Nuestro trabajo es de acompañamiento a las indicaciones del médico pediatra. Entonces, pues somos un equipo. También tenemos contacto con neurólogos y con neonatólogos. Eso es importantísimo mencionarlo. Así es. ¿Y cuántas horas de estimulación son las que ustedes les dan? Bueno, lo recomendable es 45 minutos por sesión y en algunos casos debe ser atendido dos veces por semana o tres veces por semana. Ok. Como les refiero, son programas personalizados que deben partir de la indicación del médico y de la necesidad. Hacemos una evaluación diagnóstica y de ahí presentamos un proyecto, un plan de trabajo para cada bebé. Muy bien. Oye, Ale, ¿y cuándo se puede decir que termina la estimulación temprana? Bueno, algunos médicos recomiendan que alrededor de los 12 meses de trabajo con los bebés, que es a veces en relación a la edad también de los bebés, pueden estar como en un nivel regular ya para que ellos pues tengan una vida acorde a la edad cronológica con la edad corregida. Entonces, generalmente son 12 meses de trabajo. 12 meses de trabajo. Sí. Pues que nos pasen sus contactos. Sí, claro que sí. Su ubicación y todo. Con muchísimo gusto. A ver. Nuestro centro está en el fraccionamiento Tabachines, en la calle Paseo de los Almendros. Ok. Número 2231. Tenemos una página de Facebook que es Adiestrale o a Facebook también como Alegra Estimulación Temprana. Ahí nos pueden contactar, todas sus dudas, todas sus preguntas para poderlos atender. ¿Teléfonos? El teléfono es el 3672 1578 y también tenemos un 331219 6592. Excelente. ¿Estás? ¿Estás en pantalla el Facebook? Sí. Hay uno muy fácil que es 2005-3009. Ese a lo mejor es más sencillo. Es teléfono. 2005-3009. Ok. ¿De ahí pueden preguntar por ti, Alejandra? Sí, claro que sí. Estamos ahí para atenderlos, nuestras compañeras también, la maestra Isabel, la maestra Fabiola, estamos listas para recibir sus llamadas. El primer contacto es saber cuál es la inquietud de la mamá o su necesidad. Este, porque a veces las mamás dicen, bueno, es que ya tiene ocho meses y no se sienta y están preocupadas porque, pues, nació en término, el médico no les ha dicho nada. Entonces, pues, así como, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí las orientamos. Entonces, pueden llamarnos y con muchísimo gusto las atendemos. Excelente. Oye, Alejandra, también yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la ventaja que tenemos como mujeres o tienen como madres las mujeres que acuden a este servicio de la estimulación temprana? Bueno, como mamás, pues, el acercamiento de mujer a mujer, ¿no? La atención. Las mamás luego tenemos como más carga de trabajo entre los horarios y los bebés. Entonces, apoyamos en la cuestión emocional a las mamás. Entonces, creemos que ese es uno de los beneficios de nuestros programas. La atención a las mamás, pues, para que ellas puedan reorganizar la parte… A veces las mamás tienen que regresar a trabajar. Sí. Entonces, hacer un plan de regreso a las labores profesionales también les ayuda muchísimo en la parte emocional. Sí. Sin embargo, ¿también pueden asistir los papás? Ah, claro. Sí. Una de las cuestiones importantes es que los papás asistan. Tenemos clases en donde los papás dicen, es que yo quiero entrar a todas las clases de natación. Es que yo le quiero hacer todas las inmersiones. Sí. Entonces, bueno, ahí ya lo platicamos. Llegamos a acuerdos y pueden entrar a clase, a una clase mamá y luego a la siguiente papá y así se van poniendo de acuerdo. ¿Juntos no pueden entrar? Juntos también pudieran entrar los tres, mamá, papá y bebé. Este, hay ocasiones en que es necesario, pero generalmente entran uno u otro. Y en nuestro gimnasio, que es estimulación temprana, pues, también hemos tenido papás que asisten solos con sus bebés por la dinámica familiar. Claro. Así es. Tengo una hermana, Alex, se llama Selena, que le mandamos un saludo. Hola, Selena. Invítala. Invítala para que vaya. Claro que sí. ¿Qué edad tiene su bebé de tu hermana Selena? Año y medio. Año y medio. Es una beba. Ah, muy bien. Pues, invitadísima ya las clases de niños caminadores, de niños que ya corren. Año y medio, mes y medio. Ah, mes y medio. Yo dije, no, ya corren. Dije, no, no, no. No, mes y medio. Mes y medio podemos hacer un plan pequeño a gusto para casa. La cuestión visual, la cuestión auditiva, la cuestión de estimulación del lenguaje es muy importante. La cuestión de que papá se integre, las cuestiones afectivas. Entonces, claro que sí, podemos ir a visitarla a su casa o ella nos puede visitar en nuestro centro. Con mucho gusto la recibimos. Ya está. Abierta la invitación para que te animes. Sí. Así es. Para que se comunique a Dios. Dale. Nos decías, Ale, 45 minutos, tres días por semana. Tres días por semana, dos días es lo promedio. Sin embargo, esa es la aportación que hacemos como centro de estimulación. Los bebés deben de tener estimulación todos los días. Era lo que quería preguntar. Ajá. Dejan así como tarea para casa. Sí. Sí, los papás deben de continuar con ciertas actividades en su casa. Y bueno, la estimulación temprana no pensemos que es únicamente actividades específicas. Es hablarle a tu bebé a la hora de cambiarle el pañal, a la hora de bañarlo. Entonces, nosotros pues acompañamos a los papás a que conozcan cuáles son los tipos de estimulación que ellos pueden tener en casa. Y nosotros las cuestiones más específicas. Entonces, los 45 minutos es porque trabajamos de manera motora consecutiva. Entonces, imaginemos a un bebé de tres meses con una rutina de 40 minutos, pues es cansado. Así es. Entonces, usamos música, hacemos la aportación de la lectura, que es también importante. Estimulación del lenguaje a través de la lectura en nuestras clases. ¿A los bebés? Sí. A los bebés. Libros para bebés con imágenes y con letras. Entonces, pues también creemos que eso es muy importante, la iniciación en la lectura. Sí, claro. Niños genios. Muy bien, Mine. Pues, ¿qué nos falta? Pues yo creo que ya es todo. Ya estamos llegando al término de este programa. Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos este tema que les decía. Pues es muy interesante. Y pues como nos dice, son 12 meses. Mireya, que tu hermana no deje pasar el tiempo. Sí, sí, sí. Que está ahorita muy buen tiempo. Sí, así es. Mes y medio, perfecto para iniciar la estimulación temprana. Son seis semanas después del nacimiento. Y estimulación acuática a partir de que sana el cordón umbilical, pueden ingresar a la alberca. Perfecto. Y pues la invitación, desde que estamos, bueno, las mujeres cuando están embarazadas ya pueden acudir, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, pues ahí los esperamos en adiestrarle. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Nuestra página, www.previdere.tv.com. En Facebook nos encuentran como Previderelex. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este lunes de mujeres y más. Los esperamos el próximo lunes. Mireya, muchísimas gracias. No, al contrario, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Hasta la próxima, muchas gracias.